Una vez más, nuestro sur fecundo, como sabia vital de las esencias culturales de la patria, llevará a cabo en su tercera versión el Festival Literario Sur. Desde el viernes 5 hasta el domingo 13 del mes de febrero, estaremos todos los escritores de esta región que es sabia vital de las esencias de la patria, dimensionando las letras del país. Los invitamos. El sur también existe. El sur también existe.